Mira, llegamos al muro. No puedo creer que llegamos a base incésanos y salvos. No cantes victoria. La Nación del Fuego aún nos puede atacar con bolas de fuego gigantes. O la ciudad podría estar sumergida en un océano de peces asesinos. ¿Otra vez tomaste jugo de cactus? Solo decía, siempre nos pasan cosas extrañas. Tranquilo, Aang. Encontraremos a Appa. Es una ciudad muy grande. Es un bisonte gigante. ¿Cómo podrían esconderlo? ¡Ah! Otra vez en la ciudad. Genial. ¿Qué te pasa? ¡Es asombrosa! Lo único que hay son reglas y muros. Ya verás. En un par de días estarás harto. Vine a buscarte, amigo. Está aquí. Puedo sentirlo. Hola, amigos. Mi nombre es Yu-Di. Y tendré el gran honor de mostrar nuestra ciudad, Basin-Se al Avatar. Ustedes deben ser Soka, Katara y Toph. Bienvenidos a nuestra ciudad. ¿Les parece si empezamos? Sí. Tenemos información sobre la Nación del Fuego y el Rey debe enterarse inmediatamente. Genial. Comencemos nuestro tour. Y luego los llevaré a su nuevo hogar aquí. Sé que les encantará. Creo que no escuchaste lo que dije. Tengo que hablar con el Rey sobre la guerra. ¡Es importante! Están en Basin-Se ahora. Es una ciudad muy segura. Este es el Sector Bajo. ¿Para qué es ese muro? Oh, Basin-Se tiene muchos muros. Están los muros exteriores que nos protegen y los interiores que ayudan a mantener el orden. Aquí es donde viven los recién llegados. Y también nuestros artesanos y artistas. La gente que trabaja con sus manos. Es un pueblo muy hermoso. De todas formas, tengan cuidado. ¿Por qué toda la gente pobre está separada del resto de la ciudad? Es por eso que no había venido antes. Sabía que aquí no se vive como me enseñaron los monjes. Esto le dará un toque especial a nuestra casa, por si alguien quisiera invitar a una amiga. Esta ciudad es una prisión. No quiero hacer mi vida aquí. Tu vida está donde sea que estés. Lo quieras o no. Vamos, muchacho. Conseguí un trabajo para nosotros y comenzamos esta misma tarde. Mirenlos. Maestros Fuego caminando entre nosotros. Jet, viste a un hombre con una taza de té caliente. Eso no lo hace un Maestro Fuego. Y si lo fueran, ¿acaso tenemos que atacarlos? Pensé que empezaríamos de nuevo aquí, que seríamos otros. Así es. Cuando tenga las pruebas, los denunciaré a la policía y ellos sabrán qué hacer. ¿De acuerdo? Este es el sector medio de Ba Sing Se. Aquí está el distrito financiero, tiendas, restaurantes y también la universidad. Sí, conocimos a un profesor de esta universidad. Nos llevó a una biblioteca subterránea donde descubrimos información sobre la guerra y es absolutamente vital que el rey se entere. ¿No es fascinante nuestra historia? ¡Miren! Es una de las construcciones más antiguas del sector medio. ¡Vamos a verlo! ¿Acaso está sorda? Al parecer no escucha nada de lo que digo. Ella está influenciada. Acostúmbrate. Bueno, ya lucen como meseros oficiales de té. ¿Cómo se sienten? Ridículos. ¿Sería posible conseguir una talla más grande? Veré lo que puedo hacer por ustedes. Ahora, beban un poco de té. ¡Este no es más que jugo de hojas caliente! Tío, así saben todos los que bebes. ¿Cómo es posible que alguien de mi propia familia se atreva a decir algo tan horrible? Veo que tendremos que hacer muchos cambios aquí. En el sector alto de la ciudad habitan los ciudadanos más importantes. Su casa está muy cerca de aquí. ¿Qué hay detrás del muro? ¿Y quiénes son los hombres de mirada siniestra? Adentro está el Palacio Real. Y esos hombres son agentes de Dai Li, que es la autoridad cultural de Ba Sing Se. Ellos son los guardianes de nuestras tradiciones. ¿Podemos ver al rey ahora? ¡Oh, no! Aquí no nos gustan las visitas sorpresas. Ya llegamos. Su nueva casa. Hay buenas noticias. Su solicitud para su audiencia con el rey está en proceso. Y tendrá la respuesta en un mes más. Eso es más rápido de lo normal. ¿Un mes? En realidad, de seis a ocho semanas.